Lo que haga salido con amor y dedicación Así que a toda la gente que pueda ver este video Sigan su canal que es Luxi248 Un poco extraño el nombre, ¿no? Pero suena divertido, así que nada hermano ¡Oh, qué hermoso! ¡Wow! Creo que por allá se ve más al parecer ¡Oh, qué hermoso! ¡Ah, me toca! No puedo acercarse mucho No hay que aprenderlo, ¿no? Se metió y le explotó la cara No lo dejó salir No hay que aprender No hay que hablarme por acá Con algo simple que traje Ah, bueno, no es mucho Bueno, ya salgo Y pues Estoy acá en el óvalo Sí, en lo que Por allá está la entrada Al distrito Y A ver Por allá Está Ciudad Majes Y Por allá Se va Al pionero No sé A dónde se va Y pues por allá se va Al pedregal Al centro Bueno A sólo minutos De la noche buena Supongo yo No, aunque no creo Acá pi Uh, puta Me va a atropear Me va a atropear Me va a atropear Corre conchazo ¿Dónde estoy yendo? A su madre Acá hay videos Uy, por acá Chau, ya me voy Experiencia un rato Y hacer correr esta parte Lo más rápido que pueda Por la avenida Los colonizadores A punto de caerme Y matarme Ah A ver Sin manos, sin manos Ah, sin manos Sin manos, miren Sin manos Uh, casi me caigo Ay, cuencha sobre Casi me mato Casi me mato ¿Y qué hace sin Sin manos, wey? Ya, ya me voy Ya me estoy yendo ya A mi casa Ah, pues Eh, suscríbete Comenta Y comparte Que te cuesta hacer eso Es tan simple Y No sé No puedes hacerlo Bueno, pues acá la corto Eh Pues Ya ha pasado Todo el reventón Que hubo Por esta Navidad Ahí vamos Una estrellita Una estrellita Ya bueno pues Me voy a morir He visto gente Que hacía esto A ver No llegó Así que mejor Lo prendo Más cerquita Acá la dejo amigos Chau Hola Aarón ¿Qué tal? Un pajarito Me ha dicho que haces videos en YouTube Así que Nada Te quiero mandar un fuerte abrazo Un saludo Y Sigue pa'lante Constancia sobre todo Lo que hagas Haciendo con amor Y dedicación Así que a toda la gente Que pueda ver este video Sigan su canal Que es Luxi248 Eh Un poco extraño el nombre ¿No? Pero suena divertido Así que nada hermano Te deseo lo mejor Existas en la vida Y sobre todo Si haces algo Haciendo con amor Arriba